Si el corazón le das, sabrás tu identidad y lo que él sueña para ti Y al seguirlo es, la obra vas a hacer, su amor verás vencer Es la gran obra que nos ha dado, es una parte de su gran plan Más no te canses, él va contigo y en la noche te guiará En su obra, su obra es la gran obra En su obra y su gloria, te quiere junto a él Y tu lugar demostrará, en la obra